Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Hoy viernes empezamos, me parece que es el primer día de una serie de sesiones que se van a hacer cada viernes de Imagen Cardíaca, que ha coordinado el Dr. Pineda. Y empezamos hoy con la primera de la plataforma de formación de diánsito por imagen, que la va a hacer el Dr. Alberto Hidalgo del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hablar del papel de la radiología en el dolor torácico agudo. Así que cuando quieras, Alberto. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a esta plataforma, que la verdad es que, como todos sabéis, tiene bastante éxito. Y a mí me toca hablar sobre el papel de radiólogo, la radiología en el dolor torácico. Bueno, voy a empezar directamente con un ejemplo para ponernos en contexto. Es un paciente de 59 años con un dolor torácico atípico, unos antecedentes patológicos en los que costaba unos factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial y esfumador, y había tenido una enfermedad hematológica de la que ahora estaba en remisión completa. La placa de tórax era normal, el electrocardiograma de base también no presentaba alteraciones en el BST ni ningunas alteraciones valorables. Y la verdad es que para manejar ese tipo de pacientes tenemos múltiples guías de las diferentes sociedades, tanto radiológicas como cardiológicas. Si acaso comentar que las que utilizamos habitualmente son las guías de dolor torácico o las antiguas guías de angina estable, que actualmente han pasado a llamarse guías para manejo del síndrome coronario crónico. Es una manera de actualizar las guías antiguas. Pues bien, os pongo uno de los algoritmos que habitualmente suelen salir en estas guías y revistas para manejo de estos pacientes. Siempre he pensado que en los comités de guías tiene que haber gente joven, porque si no, no acabo de entender por qué hacen estos algoritmos con una letra tan pequeña, porque a los que tenemos presidicia nos cuesta trabajo de seguirlas. Pero, en fin, en principio el objetivo de los algoritmos es clarificar y facilitar el manejo y los conceptos. Si en este caso tenemos un paciente con una sospecha de dolor torácico de causa cardiológica, que es capaz de hacer ejercicio y que tiene un electrocardiograma de base interpretable, y siguiendo el algoritmo de estas guías, pues lo que tocaría sería hacer, o una de las posibilidades, es hacer una ergometría. Efectivamente, en lo que se hace, el paciente la verdad es que hace una ergometría bastante buena, alcanza el 94% de la frecuencia cardíaca esperada. Recordad que para que una test de isquemia sea valorable habría que alcanzar más del 85%, o sea, en este caso realmente cumple criterios de prueba efectiva, pero los resultados de la prueba son interpretados por el cardiólogo como prueba negativa para isquemia y que, aunque refiere a un dolor torácico, en realidad lo atribuye a un origen mecánico más que a un origen cardiológico. Así que si volvemos a las guías, este paciente, como la prueba ha resultado negativa y en el contexto en el que nos encontramos, pues lo que le tocaría, según este algoritmo, es iniciar tratamiento médico. Lo que ocurre es que el paciente, pues no se ha leído las guías y realmente el tratamiento no es muy efectivo y persiste sintomático y ahora el dolor que refiere, pues el cardiólogo lo interpreta como que son más sugestivos de dolor de causa cardíaca que en la anterior visita, de tal manera que no pide una prueba funcional, sino que pide una prueba anatómica, en este caso un TAC, en el que vemos que la causa del dolor torácico del paciente era una de las más graves que podemos tener, que es una lesión en el tronco común. Aquí os pongo la imagen del TAC y aquí os pongo la correlación con la angiografía, que como veis es prácticamente superponible. Cuando hablamos de dolor torácico en urgencias, dolor torácico agudo desde el punto de vista de la imagen radiológica, uno de los problemas que hay por parte de los clínicos es que se viene a la cabeza lo del triple descarte, un dolor torácico, entonces tenemos que hacer una prueba para descartar síndrome coronario agudo, síndrome aórtico agudo y trombombolismo pulmonar. Y da la impresión de que si no tenemos en mente estas circunstancias, pues no hay que pedir un TAC en urgencias, lo cual no es exactamente así. Primero porque que realmente sospeches las tres circunstancias, la verdad es que es muy raro. En las revistas clínicas, pues en menos de un 5 o 3% de situaciones, uno piensa en las tres situaciones a la vez. Lo normal es que pienses en alguna de ellas. Por lo tanto, yo creo que una de las labores del radiólogo es hacerle saber al clínico que puede pedir el TAC no solamente cuando empiecen las tres cosas, sino cuando empiecen en una, en las tres o en dos o en una o en otro tipo de circunstancias. ¿Cómo se maneja el paciente que llega a urgencias con dolor torácico? Bueno, partimos de una clínica, de un dolor atípico. Se hacen pruebas de electrocardiográficas y de laboratorio, básicamente nuestro cardiograma para ver si hay alteraciones en el ST y pruebas de laboratorio que incluyen principalmente la detección de troponinas. Si estas resultan positivas, entramos en un código infarto, digamos, el paciente va directamente a cateterismo y esto un poco se sale del tema que estamos tratando. Esto sigue una guía, una vía totalmente diferente. Van directamente a CATE y siguen otro curso diferente. Pero en el caso de que esto no sea así y que el electrocardiograma y las troponinas no sean concluyentes, pues se hace un test de isquemia que puede ser una ergometría o que puede ser otro test de isquemia y en función de lo que salga, pues iremos también a cateterismo o nos quedaremos con que si es negativo, pues pensaremos que el dolor no es de causa cardiológica, pero desde luego no nos aseguraremos. En función de que sea una prueba de isquemia u otra, pues esta duda, esta interrogación será más o menos grande. Incluso, aunque el cateterismo sea negativo, nos podemos encontrar con otro tipo de causas de dolor torácico, que no sea coronario o que no sea aórtico, que no sea por ejemplo una miocarditis, pero esta también sería una vía que no entraría dentro del campo de esta charla. Y aquí probablemente lo que tendría valor desde el punto de vista de la imagen sería el papel de la resonancia. El TAC, ¿dónde estaría en este esquema que os estoy poniendo? Pues estaría al principio, de tal manera que nos quitaríamos una cantidad enorme de pruebas que no nos soluciona en muchas ocasiones la duda y nos daría un diagnóstico de certeza en un porcentaje muy alto de las situaciones. Porque realmente hay en la literatura multitud de estudios en los que cuando se compara imagen anatómica versus imagen funcional, el papel de la imagen anatómica juega un papel fundamental. De hecho, debido a su gran resolución, actúa como gatekeeper, como portero, como prueba que nos va a orientar hacia qué tenemos que pedir o cómo tenemos que actuar con este tipo de pacientes. De hecho, hay muchos, muchas trials, muchos ensayos, y en ninguno de ellos os vais a encontrar que la imagen anatómica sea peor que la imagen funcional para evaluar este tipo de pacientes grosso modo. Aquí os pongo, por ejemplo, el PROMISE, donde realmente se compara TAC con imagen funcional y realmente no es peor la imagen del TAC para valorar este tipo de pacientes, la evaluación por TAC. El Scott Hart, donde se compara el TAC con el manejo rutinario, que es el que os he puesto antes, y donde realmente resulta bastante mejor el manejo de estos pacientes utilizando TAC que sin utilizarlo. O incluso ensayos como el DISHARGE, en el cual se compara el TAC con el manejo directamente con cateterismo. Incluso en estos casos, el manejo de estos pacientes con TAC no es peor que el que resultaría de manejar estos pacientes con coronariografía en vasil. ¿Cómo hacemos el ANGIOTAC o el TAC coronario o el TAC cardíaco en urgencias? Pues, bueno, en nuestro centro es una cobertura 24-7. En algunos sitios, la verdad es que todavía solamente se hace en el periodo de mañana, digamos, o cuando hay radiólogo en los servicios, pero la verdad es que la tendencia tendría que ser que esto fuese una prueba como otra cualquiera. Puede ser valorado por el residente de radiología, por el radiólogo de guardia, en función de la experiencia que tengan. Y tampoco nos volvamos locos. En principio, en urgencias, lo importante es determinar si el TAC es normal o patológico. Si el TAC es normal, al paciente se le va a dar alta. Si el TAC es patológico, pues se puede reevaluar a la mañana siguiente. Lo digo esto porque, bueno, pues no en todos los servicios de radiología puede haber gente con la suficientemente experiencia para evaluar este tipo de TAC. Pero, desde luego, lo que sí puede hacer cualquier radiólogo es determinar que los vasos, las arterias coronarias son normales. En cuanto a cómo hacerlo, pues va a depender un poco de lo que nos pidan. En principio, el protocolo es relativamente el mismo y lo único que cambiará será la cobertura o la manera de inyectar el contraste. Cuando nos pidan evaluar síndrome coronario agudo, pues vamos a cubrir solamente el corazón. Cuando nos pidan valorar síndrome coronario o síndrome aórtico, vamos a coger todo el tórax o incluso tórax abdominal. Y lo que queremos, cuando queramos evaluar, además, aquí os pongo las imágenes donde se ve que realmente con los protocolos actuales uno puede evaluar tanto lo que es la horta como lo que es las coronarias como lo que es el árbol pulmonar, pues cuando queramos evaluar un TEP, yo tampoco complicaría mucho el protocolo y lo que haremos será aumentar la cantidad de contraste y no añadir el suero que habitualmente sabéis que se pone cuando se quiera hacer un estudio de coronarias normales para arrastrar el contraste que se introduce inicialmente. Os pongo un ejemplo de valoración del triple descarte. Esto era una señora de 84 años con un dolor torácico atípico que incluso hace una muerte súbita que se recupera en urgencias, tenía una mala ventana ecográfica y no se podía evaluar mediante ecocardiografía y en el estudio que se hizo se ve, como veis aquí, que la paciente tenía un hematoma intramural, descartamos el TEP con la exploración, descartamos también que tuviera enfermedad arterial coronaria y en realidad el hematoma había sido secundario a la presencia de esta úlcera penetrante a óptica y además como hacemos una cobertura tóraco-abdominal podemos ver también que había un trastorno de perfusión en parte de las asas intestinales y la paciente además tenía una isquemia probablemente en este caso relacionada con un bajo gasto. Pero no solamente podemos hacer el triple descarte, que ya os digo que no suele ser lo habitual, probablemente lo habitual o lo más frecuente sea que nos pidan valorar si el paciente tiene un síndrome aórtico agudo o tiene un síndrome coronario. Aquí os pongo un ejemplo de un paciente con un dolor atípico que cuando se evalúa inicialmente por urgencias se orienta como un síndrome coronario, empieza el tratamiento, se traslada al hospital, pero cuando llega al hospital las troponinas son ligeramente altas y además detecta una simetría en los pulsos perios de tal manera que el médico de urgencias pues reorienta el caso de un síndrome coronario agudo a un síndrome aórtico agudo y pide el TAC para descartar las dos situaciones. No os pongo la imagen de la aorta porque era normal, pero en cambio veis como aquí el paciente lo que tenía era una lesión fibrolipídica de más del 90%, incluso una oclusión de la arteria circunfleja que daba lugar a un defecto de perfusión en el territorio independiente. Esta es la lesión que incluso si hacemos una adquisición funcional podemos ver el segmentarismo que produce, veis que aquí esta parte del miocardio no contrae como consecuencia del infarto de la necrosis producida o del trastorno de perfusión producido por la lesión e incluso cuando hacemos el cateterismo me gusta enseñar este caso para que veáis que en algunas situaciones el TAC incluso es mejor que el cateterismo porque mientras que en el cateterismo solo vemos la oclusión o la lesión crítica, en el TAC vemos que el vaso distal está permeable y que realmente se trataba de una oclusión o de una lesión corta que era muy susceptible de ser tratada con éxito por cateterismo, por cronografía invasiva. Os pongo también un caso donde lo que nos piden es directamente la evaluación de síndrome coronario. Un paciente con factores de riesgo cardiovascular relativamente pocos, relativamente escasos, con una ergometría positiva pero alta carga de tal manera que el cardiólogo no se quedaba del todo conforme y en este caso veis como el paciente tenía aquí una lesión en la descendente anterior que podemos dar de borderline, la circunfleja no mostraba grandes alteraciones y sí había una lesión significativa en lo que era el segmento medio de la coronaria derecha. Cuando le hacemos el cateterismo confirmamos un poco los hallazgos, confirmamos los hallazgos del TAC y os pongo aquí la correlación de la coronaria derecha con el cateterismo en el cual vemos una lesión en el segmento medio de la coronaria y después del tratamiento pues como queda un buen resultado anatómico. Pero no solamente tenemos una imagen anatómica, os pongo aquí el caso de un paciente con también múltiples factores de riesgo y un dolor torácico atípico que había sido estudiado, había tenido varios episodios de dolor torácico y había sido estudiado al menos con tres pruebas de medicina nuclear y todos habían resultado negativos en los últimos meses, incluso años. Ahora vuelve otra vez con dolor, en este caso la argometría resultaba dudosa porque resultaba eléctrica negativa pero clínica positiva e incluso un denímero elevado por lo cual se solicita la prueba como triple descarte. No os pongo tampoco la aorta ni la imagen de TEP porque no tenía síndrome aórtico ni TEP pero cambio si os pongo las imágenes de las coronarias para que veáis que la descendente anterior no tenía lesiones significativas, que en cambio la circunfleja tenía una lesión significativa o incluso una oclusión en el segmento proximal de dicha arteria circunfleja y que la coronaria derecha sí tenía también lesiones significativas. Cuando miramos la perfusión miocárdica, en este caso vemos que hay un defecto en la cara inferior. Este defecto puede ser debido a la propia isquemia o a que el paciente ya tenía o haya desarrollado una necrosis en el hipotético territorio o en el territorio de la coronaria derecha. Pero es que además hoy en día podemos y tenemos en los casos en los que tengamos problemas para decidir qué hacer con el paciente que hacer estudios funcionales. En este caso se hizo un estudio con vasodilatador, concretamente en este caso fue con adenosina y vemos cómo esta perfusión basal cuando hacemos el estudio con adenosina lo que vemos es que aumenta el defecto de perfusión en cara inferior en el territorio de la derecha y además aparece un defecto de perfusión en la cara lateral, lo que sería el territorio de la CX. Con lo cual estamos demostrando que este paciente tenía isquemia tanto en el territorio de la CX como en el territorio de la CD y si anatómicamente esto es susceptible pues habría que tratar las dos coronarias. De tal manera que no solamente hemos hecho un estudio anatómico sino que además hemos hecho un estudio funcional. En realidad el desarrollo de las técnicas hoy en día nos permite la introducción de nuevas herramientas como por ejemplo el FFRCT o sea el estudio de la reserva fraccional de flujo mediante TAC normalmente el estudio de la reserva fraccional de flujo es un estudio invasivo que se hace metiendo un catéter en el vaso responsable para ver si hay una suficiente diferencia de presión antes y después, un cambio de flujo antes y después de la lesión y de esta manera decidir si determinada lesión anatómica tiene además un correlato funcional porque como sabéis no siempre que haya una lesión anatómicamente significativa significa que desde el punto de vista funcional esa lesión sea significativa y al revés, a lo mejor hay lesiones que anatómicamente podemos decir que no son significativas pero en cambio bien porque tenga lesiones en tándem o sea varias lesiones o bien porque sea una lesión moderada que a lo mejor anatómicamente no nos llama la atención pero en cambio cuando le hacemos la reserva fraccional de flujo mediante cateterismo pues vemos que hemodinámicamente esa lesión es significativa. Hoy en día la técnica nos permite hacer este tipo de evaluación con la información que podemos obtener del tag esto se hace mediante análisis computacional de dinámica de flujos son técnicas relativamente complejas y que no todos los centros lo disponen pero la verdad es que diferentes casas comerciales, Siemens, Canon pues la verdad es que están desarrollando ya este tipo de técnicas y ya se han establecido una serie de valores de corte de tal manera que en función de normalmente sobre adaptación de 0.7, 0.8 en función si está por encima de estos valores pues decimos que la lesión es desde el punto de vista funcional significativo no solamente hacemos una valoración anatómica sino también una valoración funcional es decir, podemos hacer valoraciones funcionales por tag mediante estas técnicas de FFRCT o con técnicas de estrés como las que os he enseñado en el ejemplo anterior de tal manera que si volvéis a las guías la tendencia que hay general es que cuando tengamos una probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria baja o intermedia se tienda a hacer técnicas anatómicas como por ejemplo el tag en cambio cuando la probabilidad es alta pues se tienda más a hacer test de isquemia o incluso ir directamente al cateterismo sin embargo lo que tenemos que promover y publicitar es que realmente con el tag hoy en día no solamente podemos hacer estudios anatómicos sino que también podemos hacer estudios funcionales de tal manera que en este sentido pues probablemente de las diferentes técnicas disponibles pues sea la más completa al menos desde el punto de vista potencial me refiero que una ergometría es una prueba funcional una eco de estrés es una prueba funcional medicina nuclear es una prueba funcional la resonancia tiene múltiples capacidades pero no te dice cómo están las coronarias sino que vemos un poco la repercusión que produce la enfermedad coronaria en el miocardio pero en cambio con tag tenemos tanto la información anatómica como la información funcional de tal manera que del algoritmo aquel un poco farragoso que tenemos al principio yo creo que podemos pasar a otro mucho más sencillo si empezamos con un estudio anatómico y en función de cómo resulta el estudio anatómico si el estudio anatómico es normal el paciente se puede ir de alta desde urgencias y esto es muy importante porque recordar que en urgencias es tan importante lo que el enfermo tiene como lo que el enfermo no tiene de tal forma que un estudio negativo en urgencias tiene un valor fundamental y esto probablemente la única técnica que lo hace es el tag si a un paciente le haces una prueba de isquemia, una eco, otro tipo de valoración tú realmente no sabes, no puedes descartar la única técnica que realmente descarta que el paciente no tiene un dolor torácico de origen coronario es el tag fijaros que incluso un tag negativo significa que es completamente negativo quiero decir que un cateterismo negativo te dice que el luminograma no es patológico o no es significativo pero por ejemplo el cateterismo no te evalúa la pared en cambio con el tag puedes decir que a lo mejor no tiene una lesión coronaria significativa pero a lo mejor pues que si tiene una placa que realmente puede implicar un riesgo para el paciente pues bien, si nosotros tenemos un tag negativo en urgencias al paciente se le puede dar de alta si la anatomía nos muestra algún tipo de lesión susceptible de evaluación posterior podemos derivar al paciente a que se le haga una prueba de detección de isquemia o incluso como os he enseñado hacer la propia prueba de detección de isquemia en el momento mediante el tag no es excesivamente complicado el protocolo es similar al que se hace en resonancia y con el fármaco con el regadenosón que es un poco el vasodilatador que se está implementando hoy en día y que se está imponiendo la verdad es que ha facilitado mucho las pruebas de detección de isquemia mediante imagen porque es mucho más fácil de usar que la adenosina o el dipiridamol y otros vasodilatadores que se usaban antes y si es verdad que también en función de que el paciente tenga o no una lesión anatómica pues claramente significativa y que sea tratable pues podemos derivar al paciente a cateterismo de tal manera que el estudio anatómico por tag en urgencia nos permite hacer o decidir de manera bastante eficaz y rápida lo que hay que hacer el siguiente paso a dar con dicho paciente de tal manera que cuando hablamos de dolor torácico en urgencia básicamente nos estamos hablando del tag y con el amplio espectro diagnóstico que tiene o sea podemos hacer estudios de síndrome aórtico de síndrome coronario y además hacer estudios funcional que en principio la utilidad de la técnica sobre todo en las vías veréis que hablan de riesgo bajo intermedio pero que puede ser utilizado y probablemente en las próximas guías pues esto irá cambiando puede ser utilizada también en paciente con riesgo alto un poco en función de la experiencia que tenga el centro y esperemos que con el con las próximas técnicas bueno el tag de estrés de hecho es una cosa que se puede realizar hoy en día pero si es verdad que todavía las nuevas tecnologías del tipo de la reserva fraccional de flujo mediante tag pues no están totalmente o ampliamente implantadas y cuando se vayan implantando pues probablemente esta nueva tecnología nos permita aumentar la capacidad diagnóstica y por lo tanto mejorar el diagnóstico y el manejo de este tipo de pacientes y bueno un poco esto era creo que hemos anunciado un poco antes también he terminado un poco antes pero bueno mejor porque así pasamos a las preguntas que probablemente sea más más interesante pues sí Alberto muchas gracias la verdad es que muy bien de tiempo así no tenemos un poquito unos minutos de discusión muchas gracias por por la presentación hay alguna pregunta en la audiencia que te que paso a a a leerte a ver pregunta si qué opinas del informe estructurado sobre y el catrach si crees que es necesario que utilizarlo de forma habitual bueno yo lo uso la verdad es que yo y lo uso y lo recomendaría yo creo que porque un poco unifica la terminología y la verdad es que al clínico le resultan probablemente más fácil de comprender yo creo que además el carnaf ha evolucionado también con el tiempo y ahora puedes incluir información ya no solamente de el tipo de placa o de la extensión de la afectación coronaria sino incluso también si haces una técnica de estrés pues puedes incluso decir si el paciente tiene o no isquemia y yo la verdad es que es realmente fácil de aprender y yo la verdad es que lo recomiendo el carnaf yo lo uso perfecto muchas gracias y preguntan también desde el punto de vista técnico logístico que si los estudios que hacen fuera de horario de 8 a 3 digamos del horario habitual si se hace también con beta bloqueante y nitro como siempre a ver es que no es complicado no es complicado de usar o sea la verdad es que con las máquinas nuevas incluso los beta bloqueantes te los podrías evitar aunque yo realmente siempre los uso cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 80 latidos por minuto y por lo que respecta la nitro pero yo la nitro si la daría siempre y bueno pues a ver en el mundo real tampoco nos volvamos locos o sea normalmente un tag de estos a las 3 de la mañana no tiene indicación o sea un paciente con un dolor torácico lo suficientemente complicado normalmente irá por código infarto o sea estos tags pues se pueden hacer en el horario de normal si hay que hacerlo fuera del horario pues el protocolo hay que hacer el que se hace siempre porque si no luego puedes tener problemas de interpretación y un poco lo que os decía antes a ver yo ya puedo entender que no siempre va a haber de guardia pues un radiólogo cardiotorácico pero vamos cualquier compañero puede ver si las vasos son normales o patológicos que es un poco lo que nos piden o sea un neuroradiólogo que interpreta el polígono de Willy que son más vasos y más pequeños puede decidir perfectamente si unas coronarias son normales con un mínimo de entrenamiento por lo tanto yo fuera del horario habitual pues haría el protocolo normal decidiría si es normal o patológico y ya al día siguiente pues el radiólogo cardiotorácico pues si acaso pues puede afinar un poco más pero esto ya os digo es que en el día a día no es un gran problema si es un poco perderle el miedo ¿no? en general que es verdad que el código ITOS lo hacemos todos los que hacemos sin problema y en cambio parece que esto es como hablar del corazón es un poco totalmente yo creo que bueno poco a poco sí perdonad sí que sí perdonad yo en este sentido adelante adelante Carlos vale qué tal perdonad buenos días a la audiencia yo en este sentido quería preguntarle a Alberto una cosa o más que preguntarle decirle algo y es para todas estas personas que nos están oyendo hoy que están que le acaban de poner un equipo que pueden hacer cardio que están empezando a hacer sus pinitos en la cardio y no solo aquí en España sino también en muchos países latinoamericanos que vemos que hay gente conectada ¿no? ¿tú qué le dirías qué tres razones le dirías para que digan haz un tag de coronario de urgencias no tengas miedo ¿por qué? y un poco ¿cómo? así de manera para convencer a ver bueno un poco como decía en la charla es que una de las ventajas que tiene el tag es que descarta situaciones o sea el dolor torácico tiene muchas causas son complicadas y la única técnica que te puede decir a ver el dolor torácico de este paciente no es preocupante y ya lo estudiaremos probablemente sea el tag cualquier otro tipo de técnica las técnicas funcionales porque ya os digo que os pongo un poco aparte lo que es el paciente que va por código infarto el código infarto es otra cosa pero el paciente que no va por código infarto la técnica que te va a decir si realmente ese dolor torácico es preocupante o no va a ser el tag y el tag hoy en día con los equipos que hay la mayor parte de los centros pues ya están empezando a tener tag de más de 64 coronas pues tampoco es algo complicado porque con tag a lo mejor con 64 pues si tenías a lo mejor que apurar todo el tema del metabloqueante y de la frecuencia cardíaca pero ya os digo yo concretamente el tema de la medicación que es una cosa a la que también no tenemos que perderle el miedo o sea probablemente vamos a tener más problemas por reaccionar al contraste y no nos preocupa vamos no nos alarma que por problemas derivados de este tipo de medicación que usamos con el tag pues no es una cosa complicada o sea yo motivos para usar el tag que es una técnica no más compleja que otras técnicas y segundo que es una técnica muy resolutiva probablemente sea la más resolutiva que tengamos para evaluar este tipo de pasiones ha salido otra pregunta de la audiencia lo que decía Carlos que no sé si tú añadirías alguna cosa más para que la gente se animase yo básicamente creo que es perderle miedo y un poco ser conscientes de que a ver estas pruebas hay que hacerlas porque si no las hacemos nosotros las harán otros esto que lo tengamos también claro a ver Alberto yo lo que te aclaro es que el tag es la técnica más resolutiva que hay para el dolor torácico atípico no infarto y entonces que es una técnica que hay que hacerla para descartar una cantidad de enfermedad coronaria enfermedad aórtica etcétera y sobre todo y sobre todo para decirle a un paciente que tiene unas arterias coronarias normales en un paciente con dolor torácico entonces es una técnica que lo que es la urgencia como lo que hablábamos al principio de esta charla la urgencia de hacerlo por la noche eso no existe eso no es real eso quien te lo está pidiendo es que no lo está pidiendo bien la urgencia es un paciente que viene con dolor torácico y antes de meterlo en un algoritmo diagnóstico tú estés tranquilo de decir si este paciente tiene algo serio o no entonces para eso esta técnica es fundamental y para eso muchas veces el paciente donde está es en urgencias no lo tienes en la consulta del cardiólogo ni lo tienes en otro sitio entonces por eso hay que hacer un TAC de coronaria y hay que hacerlo relativamente urgente no te digo urgente de ya te digo urgente de hacerlo en la próxima 12-24 horas y entonces cuando tú ya tienes la primera visión de qué es lo que tiene un paciente con dolor torácico y esa es la clave del TAC esa es la clave después le podemos poner cegadenosón o no después le podremos hacer otra pero pero en principio el tú centrar a un paciente lo vas a hacer con esta técnica ya no lo vas a hacer con ninguna otra porque no hay otra prueba no solo de imagen sino ni la prueba de esfuerzo te va a garantizar lo que tiene ese paciente de una manera tan fiable como el TAC entonces a la gente que está empezando que no esperen solo a lo que le esté pidiendo el cardiólogo desde su consulta sino que este tipo de paciente no se lo puede dejar pasar o sea estos pacientes hay que verlos y hay que verlos con esa celeridad del dolor torácico agudo entonces yo creo que es algo que hay que perderle el miedo y hay que hacerlo Bueno ha salido otra pregunta gracias Carlos por tus comentarios ha salido otra pregunta de la audiencia que nos dicen si de cara a la radiología de urgencias si los cardiólogos se plantean actualmente que el TAC forme parte del código infarto a lo largo o cuarto plazo leído al cateterismo bueno supongo que haciendo un símil al código ITUS Bueno pero a ver hoy en día bueno hoy en día aparte yo creo que que no o sea el papel el código infarto va por otro lado o sea un paciente que tiene una alteración del ST y una astroponina salta este paciente tiene que ir a CATE no podemos perder el tiempo entre comillas haciendo un TAC en este paciente lo importante es revascularizarlo pronto y aquí el tiempo puerta cateter es básico por lo tanto este concreto paciente va por otra vía ya lo he dicho al principio de la charla que nosotros nos centramos en el paciente con un dolor torácico atípico y que no tenga un electrocardiograma o unas alteraciones del laboratorio que nos hagan pensar que realmente lo que tiene es un síndrome coronario agudo muchas gracias es que el código es diferente porque claro aquí un poco el espectro es un poco más más variado y las las posibilidades terapéuticas también son un poco diferentes en el cargo la verdad es que un paciente pues ya os digo alteración del ST y troponina salta este paciente va a CATE no va a TAC vale muchas gracias y me parece que hacemos la última pregunta que dicen si es complejo preguntan por la FFR si es complejo si se realiza en situ en el TAC o se realiza posproceso bueno el FFR hay una de las charlas del curso del doctor de Pilades que va a hablar todo del FFR la verdad es que el FFR el problema que hay es que no está ampliamente implantado hay pocos centros de las que disponen no todas las casas comerciales o no todas las marcas de TAC te permiten hacer el FFR hay una casa que solamente se dedica a hacer el FFR tú la envías en la exploración te lo valoran pagando bastante o sea es relativamente caro y te da el resultado y la verdad es que en los algoritmos diagnósticos pues bueno se está introduciendo yo creo que el problema del FFR que no es una técnica al principio si era más compleja pero hoy probablemente no sea tan compleja el problema que hay es la implantación que realmente hay muy pocos centros que puedan disponer de esta técnica esperemos que con el tiempo la cosa se pueda se pueda usar mal hola muy bien pues sí hola Guillem damos cierro el turno de preguntas y doy paso al doctor Pon si quiere hacer algún comentario alguna aportación sí hola como experto sobre el tema ¿qué tal Guillem? la exposición que ha hecho Alberto yo me solidarizo totalmente con su visión no es extraño porque empezamos a hablar con él de este tema en San Pago hace como 15 años entonces él de forma muy activa puso en marcha digamos el diseño estructural de cómo se tenía que hacer eso pero desde el punto de vista estrictamente del escáner todos teníamos en mente que era la técnica idónea para este este tipo de situaciones vamos a ver si en un paciente se sospecha TEP se miran las arterias pulmonares lo primero si en otro se sospecha disección se mira la arteria aorta que si sospechas enfermedad coronaria mires las arterias coronarias cuando tienes la posibilidad de hacerlo no parece muy extraño digamos es reconfortante ver también como al cabo de este tiempo se ha consolidado por completo esta técnica y ya nadie duda de ella pero vale estas son las opiniones que hemos escuchado en esta discusión en cuanto al tema de las guías de práctica clínica hay que verlas con cierta perspectiva es decir las guías de práctica clínica van dirigidas a todo el planeta entonces lógicamente tienen que basarse en las pruebas o en los métodos diagnósticos más básicos que estén al alcance de prácticamente cualquier centro clínico una analítica un electrocardiograma han de ser muy lineales y muy básicas nosotros si estamos a cargo de un sistema dotado con esta tecnología no es que estemos por encima de las guías de práctica clínica pero si tenemos que verlas con cierta perspectiva es obvio que el hospital donde se atiende a pacientes que tiene esta disponibilidad y si está Alberto o cualquier otro radiólogo capacitado mejor es el que de forma más óptima va a tratar a sus pacientes y eso se van a beneficiar de ello independientemente de las guías de práctica clínica que todas ellas admiten por otra parte que dependiendo de la experiencia de cada centro la técnica del escáner se puede utilizar de forma segura yo lo que pienso es que es importante que se hagan este tipo de divulgaciones para que vaya cambiando o modulando la mentalidad del cardiólogo y del radiólogo hacia la aceptación final de esta situación y el beneficio para todos los pacientes que esto conlleva un último comentario en cuanto a ese árbol con interrogantes que ponía es decir si es cierto que después de una ergometría negativa persiste un interrogante si es cierto que después de una prueba funcional también persiste pero cuidado también evolucionan las pruebas funcionales en este momento y esa es mi opinión y así la expresamos en una charla dedicada que tuvimos hace un tiempo en esta misma plataforma en mi opinión la resonancia magnética de percusión cuantitativa es igualmente sensible y probablemente más específica que el escáner para descartar un dolor de origen coronario habría mucho que hablar de esto y muy literalmente solamente dos pinceladas la situación en que un paciente tiene dolor torácico tiene un escáner negativo y que tiene un defecto microvascular es perfectamente plausible en la práctica clínica este dolor coronario de origen microvascular no pasa desapercibido a la técnica de cuantificación de percusión si puede pasar por alto si la percusión es la convencional pero entendemos que la resonancia con este recurso es probablemente el sistema más refinado que tenemos hoy y el más específico para el estudio del dolor torácico en un paciente con sospecha de coronariopatía cierto es que logísticamente es todavía más complicado que les cae de hacerlo en una situación de urgencia pero todavía lo es más el PET y por eso no ha entrado en la práctica clínica cardiológica y la resonancia lo que está ofreciendo hoy día es lo mismo que el PET a un coste logístico mucho menor es decir que pensemos que todo está en evolución y que nosotros nuestra responsabilidad es ir divulgándolo para que la opinión de cardiólogos y radiólogos vaya evolucionando a la luz de la evidencia Muchas gracias Guillem por tu aportación y tu experiencia en el campo Marcelo yo creo que vamos muy bien de tiempo si quieres hacer las últimas conclusiones y finalizar la sesión te paso la palabra Gracias Primero felicitar a ponente expertos y moderadores por la excelente sesión y a todos los participantes agradecerles la participación a todos los asistentes agradecerles esta asistencia como algunas ideas que nos podemos quedar de la sesión yo diría que actualmente incluir el TC torácico en el manejo del dolor torácico atípico en urgencias es imprescindible o sea que cualquier centro que pueda hacerlo yo creo que tiene que hacerlo que todas las guías clínicas y toda la evidencia dice que es una prueba fundamental para el manejo de este dolor torácico atípico que la máxima utilidad de esta prueba es en pacientes de riesgo intermedio y alto hay bajo intermedio y bajo que los de riesgo alto irían por otro lado y también el código infarto va totalmente aparte del TC coronario en urgencias no pensar en incluir el TC coronario en urgencias en el código infarto que tenemos que ir hacia 24-7 pero que el horario pues va a depender un poco de la disponibilidad de cada centro que son pacientes que en general pueden esperar unas horas con lo que realmente yo creo que se puede intentar adaptar a las posibilidades de cada centro y como último que el TAC es la única prueba que nos puede dar información a la vez anatómica y funcional y que quizás si la funcional no es la mejor que otras pruebas pero que realmente dar las dos pues es la técnica pues perfecta Marcelo se te ha apagado el audio se ha apagado solo según como se mueve recordar la sesión del lunes de acuerdo que la darán a blanco sobre el informe radiológico en la pancreatitis aguda guía para la urgencia y sin más pues gracias a todos y buen fin de semana muchas gracias adiós gracias nos vemos gracias gracias gracias